En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención. Para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.